Música Música Volveré a Gipo, te invito yo Tan solito yo Como nunca tuve el chuve Tan serás, primito, hermano Como madera, primito, hermano Como madera Triana no es cualquier cosa Triana tiene que ver Triana tiene que ver Triana no es cualquier cosa Triana tiene que ver Triana es maravillosa Viva Triana, yo le Música Viva Triana, yo le Viva mi barrio de arte Que es donde yo me críe Que vivan los trianeros Viva Triana, yo le Música Que me perdone Sevilla Dueña de mi maravilla Paraíso, universa Donde se pone mi Triana Que se quite lo demás Música Yo camino indiferente Y allí donde me quieran llevar Pasan los años Pasan los años Pasan los años Se va la juventud callada Ven, que pasan los años Se va la juventud callada Ven, que pasan los años Pasan los años Pasa la vida con su triste carga De desengaño Pasa la vida con su triste carga De desengaño Pasan los años Igual que pasa la corriente del río Cuando busca el mar Yo camino en ti No eres ¡Gracias!